Esta resolución biministerial establece que los empleadores del sector público y privado deberán implementar condiciones de trabajo especiales a sus trabajadores, es decir, horario continuo, videoconferencias, videollamadas, modificación de turnos de trabajo, entre otras, en favor de personas adultas mayores, decía inicialmente esta normativa, mujeres embarazadas, enfermos crónicos, pacientes inmunosuprimidos y otros grupos de riesgo con el fin de evitar, reducir la propagación de la enfermedad. Asimismo, señalaba esta normativa que estas medidas a ser tomadas de manera unilateral por el empleador no tienen carácter limitativo, es decir, que todo empleador puede implementar otras medidas que considere pertinentes, siempre y cuando precautelen el bienestar de sus trabajadores. Posteriormente, el 16 de marzo, fue emitido el Decreto Supremo 4192, el mismo que inicialmente estableció el horario continuo, si ustedes mal no recuerdan, el horario continuo de 8 a 16, que fue la primera norma que ya restringía la jornada laboral. Disposición que fue prácticamente abrogada por las normas posteriores, quedando, sin embargo, como algo importante a considerar en este Decreto Supremo, dos temas particulares. Primero, las empresas que estaban eximidas desde el cumplimiento de este horario continuo, y segundo, la manera en que deberían actuar las empresas que aplican turnos de trabajo a sus jornadas laborales, vale decir, industrias o empresas prestadoras de servicios en campamentos petroleros u otros. Estos aspectos, precisamente, son aclarados en el comunicado número 8 del Ministerio de Trabajo, que también fue emitido el 16 de marzo, que estableció principalmente lo siguiente. Decía, en aquellas empresas y o instituciones del sector público y privado, donde la jornada laboral es realizada en turnos de trabajo, estamos hablando de empresas con actividades excepcionales, es decir, por ejemplo, producción de alimentos o empresas prestadoras de servicios a temas importantes como hidrocarburos o energía, los horarios podrán ser mantenidos, decía, cumpliendo rigurosamente lo establecido en la resolución biministerial 01, 20 del 13 de marzo del 2020, emitido por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, que acabamos de analizar. Es decir, este comunicado, de manera coincidente con la resolución biministerial, otorga expresamente a las empresas la posibilidad de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo inicialmente pactadas con sus trabajadores. Recautelando, claro está, el objetivo principal, que era evaluar la salud de los trabajadores. Adicionalmente, este comunicado número 8 del Ministerio de Trabajo señaló que en caso de que el empleador y trabajadores suscriban convenios que modifiquen los turnos de trabajo de la jornada laboral, el Ministerio de Trabajo respetaría dichos convenios, siendo obligatorio para ambas partes. Es importante, entonces, que entendamos que desde este primer comunicado se da la posibilidad al empleador como a los trabajadores de convenir turnos de trabajo, jornadas de trabajo que vayan en protección a su salud, a la integridad de los trabajadores. Posteriormente, el 17 de marzo, el Gobierno Nacional emitió el Decreto Supremo 4196. Este Decreto Supremo ya declara cuarentena en todo el territorio de Bolivia contra el brote de coronavirus y establece la cuarentena inicialmente hasta el 31 de marzo del 2020. Señalaba que la jornada de trabajo laboral hasta el 31 de marzo era de horario continuo y ya reduce todavía aún más la jornada laboral que inicialmente estaba prevista de 8 a 4, este Decreto Supremo ya reduce la jornada continua de trabajo de 8 a 1, a 1 de la tarde, de 8 a 13, 5 horas, aspecto que también, obviamente, ha sido derogado a la fecha y señala particularmente a las entidades públicas y privadas que estaban exentas del cumplimiento de esta jornada continua, entre las que se encuentran, entre otras, las industrias públicas y privadas, decía, que por sus funciones deban desarrollar actividades en horario establecido de cuarentena. Señala también con carácter especial que el Ministerio del Trabajo debería darse a la tarea de regular el otorgamiento de licencias especiales para precautelar la salud de quienes. Primero, de personas con enfermedades de base. Dos, personas adultas mayores de 60 años o más de edad. Tres, personas embarazadas, cuatro, personas menores de 5 años, siendo beneficiarios de esta licencia especial, los padres, madre o tutor. Señalando expresamente que la persona favorecida con esta licencia especial, que no cumpla con la obligación de permanecer en su domicilio o residencia, perdía este beneficio. Posteriormente, dentro del marco de lo dispuesto precisamente en este Decreto Supremo 41-96, el Ministerio del Trabajo, el 18 de marzo, emitió el comunicado número 9, por medio del cual estableció principalmente que aclaraba que la jornada laboral excepcional no implicaba descuento o reducción en el pago de salario. Este es el primer comunicado del Ministerio que ya hace hincapié en este tema, que esta reducción de jornada no implica descuento o reducción en el pago de salario. Y dos, que es un tema también importante a considerar, garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores. De manera excepcional y por razones de necesidad, este comunicado señala que podrían tener horario distinto cierto tipo de actividades, y las enumera. Por ejemplo, las entidades del sector privado, farmacéutico, servicios básicos, energía, producción, elaboración y transporte de alimentos, medios de comunicación, servicios del sector hidrocarburos, servicios financieros y de valores, y otros de necesidad imprescindible para la sociedad. El comunicado señala que las entidades que desarrollan las actividades descritas anteriormente deberían gestionar obligatoriamente ante el Ministerio del Trabajo su autorización respectiva para el funcionamiento de la actividad laboral fuera de los horarios establecidos. Establece de igual manera que todas estas empresas que tienen que desarrollar actividades de manera excepcional, deben proveer el transporte de su personal desde su domicilio al lugar de trabajo por su cuenta y riesgo, debiendo tramitar el permiso de circulación ante la instancia competente. Y establece un plazo para tramitar estas autorizaciones. Este plazo que inicialmente estableció el comunicado número 9 venció el 19 de marzo pasado. Apenas dio 48 horas de plazo para que todas estas empresas con actividades excepcionales puedan tramitar este permiso, lo cual creo que fue un gran problema y varias empresas no pudieron acceder a esta autorización. Y final, señalmente, y dando cumplimiento a lo que ya había establecido el Decreto Supremo 41-96, que el procedimiento que deberían seguir las personas con enfermedades de base, personas adultas mayores de 60 años, personas embarazadas, padre, madre o tutor de menores de 5 años, para obtener la licencia especial con goce de haberes. para lo cual creó formularios específicos y estableció los requisitos a cumplir, cuyos detalles los abordaremos y analizaremos más adelante porque es un punto del temario que vamos a analizar. Posteriormente, el sábado 21 de marzo del presente, el gobierno emitió el Decreto Supremo 41-99, con el cual se declaró cuarentena total en todo el territorio boliviano, disponiendo principalmente lo siguiente, el pago del salario, indica este Decreto Supremo, es obligatorio, sin ningún tipo de descuento ni excepción. Los responsables de su procesamiento interno de cada empresa tienen la autorización para movilizarse y realizar las actividades que esto demanda. Entonces, el gobierno, a través de este Decreto Supremo, garantiza y prácticamente obliga a las empresas a cumplir con el pago total del salario mensual. Y señala, bueno, inicialmente que la suspensión de actividades desde las cero horas del domingo 22 de marzo hasta el sábado 4 de abril, ¿no? Este era el primer momento. Y esto es importante, ¿no? Exceptúa de tal suspensión a industrias públicas y privadas de manera general. Es decir, que al no especificar con precisión cuáles eran las industrias privadas exentas del cumplimiento de esta cuarentena total, varias empresas tuvieron la intención de acceder a esta autorización del Ministerio de Trabajo bajo este paraguas general, es decir, considerarse una industria privada, ¿no? lo cual creo que ha generado varios problemas en el Ministerio y ha entorpecido que esta entidad pueda otorgar las autorizaciones respectivas, ¿no? También, de igual manera, señalaba como labores excepcionadas del cumplimiento de esta cuarentena total, los bancos y las instituciones privadas y particulares que brindan atención y cuidado a población vulnerable, estas empresas deben establecer prioridades de asignación del personal estrictamente necesario para que puedan funcionar, Siempre precautelando que la mayor parte de sus trabajadores queden en casa, ¿no? cumpliendo la cuarentena. Esto es importante, ¿no? Este Decreto Supremo señala que las empresas con actividad de producción de alimentos, provisión de insumos, elaboración de productos de higiene y medicamentos deben desarrollar sus actividades sin interrupción, según corresponda para su actividad para garantizar la cadena de producción, ¿no? Entonces, aquí establece una obligación a este tipo de actividades cuya actividad está desarrollada la producción de alimentos a continuar, ¿no? A continuar con su tarea para que no falte los productos básicos, ¿no? En los mercados y pueda la población tener acceso a ellos, ¿no? El Ministerio del Trabajo de manera posterior dentro del marco de lo dispuesto en este Decreto Supremo 4199, el mismo 21 de marzo emite el comunicado número 10 por medio del cual comunicó la suspensión de las actividades laborales de entidades públicas y privadas a nivel nacional, ¿no? El 22 de marzo hasta el 4 de abril y comunicó adicionalmente lo siguiente, ¿no? Dice que durante la vigencia de la cuarentena total el personal de entidades públicas y privadas percibirá el pago de su salario y refuerza lo señalado en el Decreto Supremo 4199, ¿no? De la obligación de pago de todo el salario a sus trabajadores y señala igual, al igual que el Decreto Supremo que quedan exentas del cumplimiento de la cuarentena total entre otras las industrias públicas y privadas en general igual, ¿no? Sin especificar de cuál industria privada se trata, ¿no? Y dice que las empresas que realicen actividades excepcionales permitidas proveerán, deberán proveer, tienen la obligación de proveer el transporte de su personal desde su domicilio al lugar de trabajo y su retorno bajo su entera responsabilidad y caro. Es importante puntualizar aquello. Llegamos finalmente al último decreto supremo emitido por el gobierno central que es el 42.00 del miércoles 25 de marzo por medio del cual dispone medidas más drásticas todavía frente al avance del coronavirus, siendo estas principalmente las siguientes. Amplía la cuarentena total con suspensión de actividades públicas y privadas hasta el miércoles 15 de abril de 2020, suspende toda reunión social, política, manifestaciones, huelgas, entre otras, se encuentran absolutamente prohibidas, al igual que la circulación vehicular. Y al igual que lo establecido en el decreto supremo 4199, exceptúa, entre otras, al personal acreditado en industrias públicas y privadas, igual de manera general, sin especificar de cuáles industrias privadas se trataban. También exceptúa del cumplimiento de esta cuarentena total y absoluta, las entidades bancarias que tienen que, al igual que los mercados y supermercados y centros de abastecimiento de artículos de primera necesidad, atender al público de 8 a 12, que es la última disposición y la que estamos ahora sujetos todos. Esta restricción horaria, sin embargo, no aplica a establecimientos farmacéuticos y de salud, consultorios privados, postas sanitarias y otros de salud de diferentes niveles. de la alcaldía, de la gobernación y del estado. Las empresas con actividad de producción de alimentos, provisión de insumos, elaboración de productos de higiene y medicamentos, deben desarrollar sin interrupción o según corresponda para su actividad para garantizar la cadena de producción. Entonces, ahí reforzaba la obligación de este tipo de empresas dedicadas a este tipo de actividades su obligación de continuar sin interrupción sus actividades. De igual manera, a las empresas y personas dedicadas a las actividades de abastecimiento o productores de artículos de primera necesidad, tienen la obligación de desarrollar sus actividades de lunes a domingo, inclusive señalaba este decreto supremo las 24 horas del día a fin de garantizar el abastecimiento de productos a toda la población. El abastecimiento con sus proveedores señala que debería ser realizado dentro de un horario específico de 2 a 5 de la mañana y entonces ahí verán que la actividad de estas empresas realmente es duro porque se les ponía la tarea de prácticamente desarrollar sus actividades de lunes a domingo y las 24 horas del día. Es un trabajo realmente duro. Y las empresas y personas dedicadas a las actividades de abastecimiento de artículos de primera necesidad deben también proporcionar los medios de transporte a su personal y contar evidente y obviamente con las autorizaciones correspondientes para el desplazamiento de su personal no es obligación de cada empresa para emitir ese tipo de permisos de circulación y finalmente establecía que las empresas de abastecimiento de gasolina gas, diésel y otros deben también desarrollar sus actividades de forma ininterrumpida. A raíz de este decreto supremo 4200 el 26 de marzo el Ministerio del Trabajo emite el comunicado número 12 por el cual comunicó y aclaró lo siguiente y esto es importante destacar porque es la primera norma que especifica qué actividades privadas se exceptúan de dicha suspensión. Ya este comunicado número 1220 ya no habla de industria privada en general sino más bien señala expresamente cuáles son las empresas de servicios públicos y privados que están sujetos a esta excepción y dice entidades de producción transporte y comercialización de alimentos empresas de producción de fármacos productos de higiene y limpieza entidades financieras bancarias entidades financieras no bancarias públicas privadas o mixtas instituciones privadas y particulares que brindan atención y cuidado a la población vulnerable medios de comunicación entidades públicas y privadas de telecomunicaciones debiendo establecer las prioridades con la asignación de personal estrictamente necesaria entonces aquí ya reduce el espectro el amplio espectro que inicialmente señalaban las normas anteriores de tratar a la industria privada en general como exenta del cumplimiento de la cuarentena total que especifica ya detalle cuáles son las empresas que realmente están eximidas del cumplimiento de la cuarentena finalmente este comunicado señala que las entidades que aún no cuenten con la respectiva autorización porque como les comentaba el sistema del ministerio colapsó por la gran cantidad de solicitudes de autorización que les llegó habilitó nuevamente esta posibilidad de solicitar esta autorización la misma que estaba habilitada hasta el pasado el domingo 29 de marzo pasado hasta las 23.59 podían haber presentado su solicitud de autorización de trabajo excepcional y ya está cerrado ese plazo entonces todas estas empresas que detallé anteriormente que no hayan presentado su solicitud de autorización hasta el domingo pasado hasta las 12 de la noche del domingo pasado ya no pueden hacerlo entonces sería un problema porque el ministerio aclara en todo momento que ninguna empresa puede operar sin la debida autorización del ministerio de trabajo entonces toda empresa que no cuente con esta autorización de trabajo excepcional tienen que darse otros modos de trabajo y ya no tener la posibilidad de trabajo en sus propias instalaciones ese es el marco general legal que a la fecha se encuentra vigente en Bolivia y son las normas que todo empleador debe cumplir ahora bien dentro de este marco vamos a ir analizando qué posibilidades tiene el empleador para moverse dentro de estas normas y poder subsistir y poder sobrevivir a esta crisis que indudablemente está pegando muy duro a todos a todas las empresas en Bolivia el primer punto que nosotros habíamos considerado era la pregunta ¿se puede reducir salarios ante la reducción de la jornada de trabajo? bueno la respuesta inicial a priori de acuerdo a toda la normativa que hemos venido explicando particularmente los decretos supremos 4196 y 4199 es no ¿no? no estos decretos supremos y el comunicado también número 9 del ministerio de trabajo señalan expresamente que el pago de salario es obligatorio sin ningún tipo de descuento ni excepción eso es lo que señala la norma ¿no? esa es la norma pero ¿qué pasa con la realidad? pero ¿qué pasa con las empresas que se encuentran realmente sin flujo y a punto de quebrar a punto de cerrar no se podría consensuar con los trabajadores una rebaja salarial temporal hasta que pase esta cuarentena y luego poder reactivar la empresa y poder nuevamente pagar los salarios con normalidad recordemos que estamos atravesando una etapa realmente extraordinaria ¿no? de evidente fuerza mayor en la en la que se deben encontrar indudablemente mecanismos alternativos para poder cumplir con el mandato constitucional de la estabilidad laboral ¿no? entonces se tienen que buscar maneras de salvaguardar las fuentes de trabajo pero que tampoco vaya en desmedro de la economía de la empresa tenemos que encontrar medios alternativos para subsistir precisamente el decreto supremo 3770 nos otorga la posibilidad de que entre empleador y trabajadores de manera total y absolutamente consensuada se pueda aplicar una reducción salarial temporal dentro de la cual se podría acordar pagar la diferencia si se reduce temporalmente por ejemplo al 50% del salario diferir ese pago del 50% a futuro ¿no? una vez superada esta coyuntura yo entiendo que los mismos trabajadores conscientes de la delicada situación de la empresa podrían aceptar también que inclusive que esta reducción temporal sea aplicada sin obligación posterior de pago ¿no? entendiendo de que realmente la situación por la que está atravesando la empresa es muy seria y a perderla y a cerrar y perder sus fuentes de trabajo es preferible perder el 50% de su salario a objeto de que la salud de la empresa se fortalezca y evite su cierre ¿no? garantizando finalmente la continuidad de las fuentes de trabajo de los trabajadores ¿no? dicho acuerdo es perfectamente posible y de ser acordado entre empleadores y trabajadores de su totalidad debería quedar por escrito ¿no? por el objeto de prueba ante el Ministerio de Trabajo y entre gestores ¿no? que evidentemente ante la reducción del monto de aportes mensual sin duda cuestionaría dicha situación con lo que estaría imprescindible demostrar documentalmente el tal consentimiento de los trabajadores a poder acceder a esta reducción temporal de sus salarios ¿no? hablamos temporal ¿no? porque esto no puede ser indefinido ¿no? esto estábamos hablando solamente medidas para mitigar el daño que está causando la situación actual ¿no? la cuarentena total por la que estamos atravesando bien luego ¿en qué situación se encuentran las empresas con varios turnos de trabajo que no pueden parar su producción? esto bueno aquí tenemos que recurrir a lo que señalaba la resolución biministerial la 0120 emitida por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud así también como el comunicado número 7 emitido por el Ministerio de Trabajo el 11 de marzo que otorgan al empleador directamente la posibilidad de que de manera unilateral pueda modificar los turnos de trabajo inicialmente acordados en los contratos de trabajo con el objetivo fundamental de proteger la salud del trabajador y de su familia y de la comunidad en general ¿no? es decir la situación de fuerza mayor por la que estamos atravesando faculta al empleador de que de manera unilateral modifique las condiciones de trabajo establecidas en contratos de trabajo estableciendo nuevos turnos u horarios pero esta posibilidad de modificación tampoco es absoluta ¿no? no es que esta facultad le da la posibilidad al empleador de ampliar la jornada laboral a más de las horas que estaban establecidas en el contrato sin pagar las horas extraordinarias ¿no? entonces siempre esta modificación de jornadas tiene que respetar mínimamente la jornada de trabajo estipulada en los contactos de trabajo y demás ¿no? pero ya se verán los turnos por ejemplo en empresas que prestan servicios en campamentos y demás objeto de no mover continuamente a su personal ahí se podrían acordar con los trabajadores o determinar directamente las empresas dentro de esta facultad que la norma le da al empleador de modificar inmediatamente las condiciones de establecer turnos de trabajo ¿no? o de alargar turnos de trabajo a manera de que de movilizar lo menos posible al personal cumplir lo más posible la cuarentena estas empresas perdón 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 te voy a cortar un momentito por favor hay algunos participantes que están con el micrófono no hola 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 se escucha sí sí perfecto estaba me habían bloqueado el micrófono bien bueno señalaba que estas empresas deben contar necesaria obligatoriamente con la autorización del ministerio de trabajo para funcionar además de cumplir su obligación ineludible de poder el transporte de su personal desde su domicilio al lugar de trabajo y retorno ¿no? así como de todos los vehículos destinados a la distribución de sus productos tienen que indudablemente contar con el permiso de circulación respectivo por lo cual es imprescindible que estas empresas gestionen permisos de circulación ante los centros competentes creo que he entendido que se puede hacer esta solicitud de autorizaciones de circulación en un enlace del AGETIC el gobierno ha señalado adicionalmente que las autorizaciones otorgadas son válidas precisamente hasta hoy decía ayer el ministro de gobierno que todas las autorizaciones de circulación emitidas con anterioridad son válidas hasta hoy 31 de marzo y creo que se amplió hasta el 1 de abril tengo entendido una última comunicación que ayer escuchaba en las noticias que estos permisos de circulación habían sido extendidas su validez hasta el 1 de abril pero luego de esto quedarán sin vigencia sin validez y se otorgarán nuevas nuevos permisos de circulación pero solo y únicamente a las que sean de imprescindible necesidad para garantizar el abastecimiento de la canasta familiar es lo que decía el gobierno hay que ver cómo se hace entonces hay que todas estas empresas que están expresamente señaladas como excepcionadas del cumplimiento de la cuarentena total tengan que hacer esta diligencia con premura bien ¿qué pasa con las empresas que deben acatar la cuarentena total que no están dentro de las excepciones que hemos señalado anteriormente ¿qué es lo que pueden hacer? se pueden aplicar sistemas alternativos de trabajo como teletrabajo o home office trabajo desde casa bueno las empresas cuyo objeto así lo permita y de ser posible pueden implementar válidamente trabajo remoto o trabajo desde casa a fin de tratar de aminorar lo más posible los perjuicios causados por la presente situación excepcional reitero que la actual situación generada por el estado de emergencia nacional constituye sin duda alguna una situación de fuerza mayor que habilita al empleador a tomar medidas unilaterales dentro de la relación laboral que tiendan precisamente a salvaguardar la salud e integridad de sus trabajadores y de sus familias por tanto es perfectamente posible que el empleador determine el trabajo remoto o trabajo desde casa debiendo comunicar de manera expresa dicha situación a sus trabajadores estableciendo de manera clara las obligaciones de los mismos en este estado de excepción lamentablemente en Bolivia no hay normas laborales expresas que regulen los denominados teletrabajo no hay por lo que tanto en los decretos supremos resoluciones ministeriales y los propios comunicados emitidos por el Ministerio del Trabajo se habla solamente de trabajo remoto o trabajo desde casa no menciona absolutamente nada ni se quiere meter con nada que es teletrabajo porque requeriría alguna reglamentación especial entonces el Ministerio del Trabajo solamente señala trabajo remoto trabajo desde casa pero no establece ninguna característica o requisito a ser aplicado a esta modalidad existiendo existiendo en este caso un evidente vacío normativo por lo que y entrando al siguiente punto de cómo aplicar legalmente los sistemas alternativos de este trabajo de este trabajo remoto trabajo desde casa paso a señalar algunas pautas básicas que todo empleador debería considerar a fin de implementar tal modalidad de trabajo primero debe comunicar mediante circular instructiva interna a sus trabajadores dentro de la permisiva que le otorga precisamente el comunicado número 7 su decisión unilateral de implementar en la empresa trabajo remoto o trabajo desde casa debiendo incluir básicamente en dicha circular en este comunicado interno lo siguiente estos aspectos básicos de que debería contener esta comunicación el compromiso del empleador de mantener sin modificación incólume y sin modificación alguna tanto la naturaleza del vínculo laboral entre empleador y sus trabajadores así como los salarios básicos acordados con los trabajadores en sus respectivos contactos de trabajo para que ellos queden tranquilos de que esta nueva modalidad de trabajo no implica de ninguna manera que dejan de ser trabajadores de la empresa o que van a dejar de percibir sus salarios en su totalidad también tienen que establecer expresamente los horarios en los cuales los trabajadores deben estar a total disposición del empleador respetando la jornada laboral establecida en el artículo 46 de la ley general del trabajo es decir que si bien están en casa este horario en los que están cumpliendo horario o jornada de trabajo desde casa no tienen que estar a disposición de sus hijos ni de su casa no tienen que estar a disposición del empleador son horas que el empleador paga por lo que ellos tienen la obligación de estar a total disposición del empleador y de los clientes o de los proveedores o de lo que fuera dentro de esta jornada laboral adicionalmente también tiene que señalarse en este comunicado la obligación del empleador de proporcionar los equipos y medios informáticos de telecomunicaciones y análogos internet telefonía u otros así como cualquier otra de otra naturaleza que resulten necesarios para la prestación de sus servicios entonces si la persona desgraciadamente no tiene una portátil no tiene internet en su casa o no tiene un aparato celular y demás bueno difícilmente podría cumplir trabajo desde casa entonces todos estos medios informáticos y de telecomunicaciones deberían ser provistos por el empleador adicionalmente también la obligación de los trabajadores esa es como una obligación es remarcar la obligación que tienen los trabajadores de guardar absoluta confidencialidad de los datos que puedan tener acceso de la empresa así como de toda información proporcionada por el empleador para la prestación de sus servicios tiene que haber una evidente obligación de confidencialidad de toda la información de la empresa que puedan llegar a ser de su conocimiento y recordar finalmente a los trabajadores que ellos serán los únicos responsables primero de cuidar su seguridad y su salud obviamente porque estarán trabajando desde casa evitar todo tipo de accidentes y controlar y mantener sus descansos de ley es decir por más que esté en casa y cumpliendo una jornada de trabajo también tiene que cumplir sus descansos diarios las dos horas de intervalo al mediodía y de fin de semana no es que por estar en casa va a estar a disposición del empleador los domingos por ejemplo y demás entonces respetar esos descansos de ley diario y de fin de semana y finalmente este comunicado debería también contemplar de manera general la obligación de ambas partes de adoptar medidas de promoción de la salud para prevenir el contagio y contención del coronavirus difundiendo y fomentando la implementación de medidas de higiene personal e implementar medidas de bioseguridad en su propio hogar que correspondan conforme lo determina la resolución biministerial a 0120 que ya explicamos fue emitida por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud bien estos son temas más delicados y que siempre genera mucha controversia la vacación colectiva es una opción es una pregunta que inclusive ayer veía que se la hacían al propio Ministro de Trabajo ayer en una entrevista bien para el caso de empresas que no puedan continuar con sus actividades de manera remota o trabajo desde casa qué opciones se tienen antes de pensar en una vacación colectiva a mi criterio lo más aconsejable en esta situación sería la de considerar otorgar a los trabajadores licencia con goce de haberes con devolución de horas es decir que se otorgaría licencia con goce completo de haberes durante todo este periodo de cuarentena pero que una vez reasumidas las funciones con normalidad las horas no trabajadas deban ser repuestas por los trabajadores dicha posibilidad es totalmente real y ya la hemos aplicado en este último paro cívico de 21 días acá en Santa Cruz donde se otorgaba licencia con goce de haberes con obligación de recupero de horas posteriores a los trabajadores lo cual ha funcionado validamente de manera posterior y ha superado el paro cívico y esta posibilidad es totalmente legal se encuentra señalada en el artículo 47 de la ley general de trabajo bueno si bien la norma laboral boliviana no establece con claridad cuánto es el tiempo máximo permitido por día para recuperar estas horas no trabajadas tendremos que aplicar lo señalado en el convenio 30 de la organización internacional del trabajo que en su artículo 5 y 7 señala que en este tipo de situaciones de licencia con goce de haberes con obligación de recupero de horas la posibilidad de recuperar solamente una hora por día como máximo unas horas de saldo de deudas entonces una vez superada esta situación el trabajador tendrá que ir reponiendo una hora hora diaria las horas no trabajadas y pagadas por el empleador objeto de regularizar esta situación como les explicaba esto fue aplicado durante el paro cívico de 21 días acontecido en los meses de octubre y septiembre pasado varias empresas determinaron por otro lado dentro de estos 21 días de paro la asignación de vacaciones colectivas a todo a todo su personal no fueron por el tema de la licencia con goce de haberes y fueron directamente a determinar de manera unilateral la asignación de vacaciones colectivas a todo su personal sin embargo recordemos que el ministerio de trabajo mediante comunicado expreso emitido con posteridad el comunicado 3419 del 17 de diciembre 2019 declaró como ilegales estas vacaciones colectivas determinadas de manera unilateral por los empleadores y sin efecto legal alguno por tanto si bien la situación de fuerza mayor por la que nos encontramos atravesando habilita al empleador a tomar medidas unilaterales modificatorias a las condiciones de trabajo en resguardo de la salud de los trabajadores y de sus familias es aconsejable siempre que toda asignación de vacaciones sea realizada de manera consensuada con los trabajadores a fin de evitar reclamos posteriores y como les comentaba el día de ayer escuchaba una entrevista que se le hacía al ministro del trabajo y le preguntaban precisamente sobre esta posibilidad de asignar vacaciones colectivas y él decía de que no correspondería y demás pero ante estas situaciones realmente excepcionales de fuerza mayor que no atingen a la voluntad de las partes a mi criterio es perfectamente posible que entre las partes entre empleador y trabajadores se pueda consensuar y asignar vacaciones pero no de manera colectiva no de manera obligatoria a todas las personas sino que ir consensuando y concertando con cada uno de los trabajadores de manera individual la toma de vacaciones hay varias personas varios trabajadores que tienen acumuladas varias gestiones de vacaciones y de modas entonces es ahí donde en un acto de apoyo a la empresa cada trabajador consciente de la delicada situación por la que a través del país e indudablemente la empresa podría conceder disponer parte de sus vacaciones acumuladas a sobrepasar todo este periodo a manera de aminorar la carga de la empresa esto ya se tendría que ir analizando caso por caso de manera individual pero eso sería mi sugerencia de aplicar vacaciones pero de manera individual concertada con cada trabajador de manera individual bien ahora entramos a los permisos especiales a los grupos vulnerables y el procedimiento que tienen que seguir habíamos señalado dentro del resumen de las normas al principio de la exposición que el decreto supremo 4196 estableció con carácter especial la obligación del ministerio de trabajo de regular el otorgamiento de licencias especiales para precautelar la salud de personas con enfermedades de base personas adultas mayores de 60 años o más años de edad personas embarazadas y personas menores de 5 años siendo beneficiario de esta licencia especial el padre madre o tutor señalando expresamente que la persona favorecida con lo anterior que no cumpla con la obligación de permanecer en su domicilio o residencia se les retiraría de inmediato este beneficio en este contexto y dando cumplimiento a lo ordenado por este decreto supremo el ministerio de trabajo emitió el comunicado número 9 el 18 de marzo de 2020 por medio del cual estableció que estos trabajadores los trabajadores con enfermedades de base las personas adultas mayores personas embarazadas y padres y padre madre o tutores de menores de 5 años para obtener la licencia especial con goce de haber deberían llenar y firmar los formularios diseñados al efecto por el propio ministerio de trabajo estos formularios estaban disponibles en la página web y las plataformas digitales oficiales del ministerio de trabajo para hacer ellos tenían la obligación de descargar estos formularios llenarlos y presentar a sus empleadores la suscripción de estos formularios tienen efecto de declaración jurada y la licencia especial correrá a partir del día siguiente de la entrega entonces el ministerio de trabajo establece que la sola presentación de la declaración jurada al empleador ya se da por prácticamente aceptada como tácitamente aceptada y corre sus efectos a partir del día siguiente de la entrega de la notificación al empleador también el comunicado señalaba que es obligación de los empleadores proveer los formularios señalados a los trabajadores que así lo requieran entonces del análisis de estos formularios creados por el ministerio de trabajo se constata primero que la entrega de los formularios o el acogerse a esta licencia con goce de haberes dependía de la voluntad del trabajador no era que de manera automática el empleador tenía ya la obligación de dar la licencia con goce de haberes de manera inmediata a la emisión de este comunicado sino más bien que era a voluntad del trabajador presentar este tipo de formularios sin embargo al tratarse de personas de alto riesgo lo más aconsejable pues sería otorgar la licencia de manera inmediata para no más de estas esto es obviamente aplicable solamente a las empresas que de manera extraordinaria tienen que seguir con sus actividades normales obviamente este tipo de personas de alto riesgo deben estar y gozar de esta licencia de manera inmediata para evitar cualquier contagio imagínense el problema que tendrían estas empresas de no otorgar estas licencias y que se enfermen dentro de las instalaciones sería un problema enorme para esa empresa también es curioso notar que en el formulario de padre madre o tutor de menores de 5 años establece que esta licencia solo podría ser aplicada a un padre por lo que evidentemente si el menor tiene el otro padre para su cuidado dicha licencia no correspondería entonces ahí habría que notar que en caso de que los dos padres estén trabajando dentro de estas empresas que tienen que continuar con sus actividades normales los dos no pueden solicitar esta licencia especial tendría que ser solamente uno de ellos que se acoja a esta licencia para poder cuidar a los niños en su hogar y no los dos entonces eso también hay que tener cuidado y no dejarse sorprender por algún trabajador que pretenda gozar de esta licencia teniendo al otro padre disponible para la atención de los niños finalmente considero pues personalmente que es importante que se otorgue solamente este tipo de licencias especiales a los padres que evidentemente no tienen a ninguna otra persona al cuidado de sus hijos bien entramos al último punto que es tal vez el más delicado a tratar que es el de estabilidad laboral y posibilidad de despidos es un tema realmente delicado bien recordemos que el comunicado número 9 del 18 de marzo emitido por el ministerio de trabajo como efecto del decreto supremo número 4196 recordaba el mandato constitucional a los empleadores de garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores por tanto considero personalmente que el aplicar despidos en esta etapa inicial de la cuarentena total y estado de emergencia sanitaria es apresurado pues la misma debiera ser considerado el despido quiero decir debiera ser considerado como un último recurso y aplicable solo a determinado personal ¿no? a fin de salvaguardar la subsistencia de la empresa y garantizar la fuente de trabajo de la mayoría es decir considerar el bien común por encima del bien individual la cuarentena total y estado de emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional constituye como lo hemos venido reiterando en varias oportunidades una situación de fuerza mayor que habilita al empleador a modificar unilateralmente las condiciones de trabajo inicialmente pactadas siempre decíamos precautelando tanto la salud e integridad de sus trabajadores como la salud económica y viabilidad de la empresa dentro de esta situación excepcional tienen que velar por ambas situaciones garantizando la salud de los trabajadores pero también garantizar la salud económica de la empresa la viabilidad de la empresa esa situación de fuerza mayor totalmente ajena a la voluntad de las partes empleador y trabajador puede eximir evidentemente de la obligación del empleador de garantizar la estabilidad laboral de sus trabajadores sin embargo para que esto realmente ocurra en la realidad tal situación de fuerza mayor debe presentar las siguientes características objetivas establecidas claramente en el artículo 339 del código civil para que una situación pueda ser considerada como de fuerza mayor debe ser imprevisible inevitable ajeno a la voluntad de las partes actual es decir un hecho real y vigente como el que nos ocupa ahora sobreviviente y configurarse como impedimento absoluto de incumplimiento de cuyo análisis de todas estas características se infiere que la situación de impedimento debe ser absoluta y no temporal es decir que el estado por ejemplo determine el cierre definitivo de alguna actividad por ejemplo que determine no el cierre temporal de cines sino que determine el cierre total y definitivo de cines en nuestro país ante esa situación de absoluto incumplimiento la empresa estará pues automáticamente habilitada a prescindir de su personal y proceder a los despidos de la ley porque está prácticamente de manera definitiva cerrada su actividad pero en este tipo de situaciones en las que la situación es temporal es coyuntural entrar de primera instancia a considerar el despido no es una alternativa no hay otras alternativas anteriores que el empleador debería cumplir a fin de salvaguardar la salud económica de la empresa en el caso que nos ocupa el gobierno nacional ha dispuesto a la cuarentena total y estado de emergencia sanitaria de manera temporal por lo que todo empleador a fin de poder continuar con el cumplimiento de sus obligaciones durante este periodo tales como respetar la estabilidad laboral de sus trabajadores pago de salarios y otros puede tomar medidas tales como asignación de vacaciones como habíamos visto anteriormente licencia con goce de haberes con recupero de horas de trabajo posteriores inclusive también habíamos considerado acordar con sus trabajadores la reducción salarial temporal a fin de garantizar tanto las fuentes de trabajo así como la viabilidad de la empresa para que pueda continuar con su operación solo en último caso considero yo como último recurso considerar el despido por fuerza mayor de algunos trabajadores en este contexto precisamente de fuerza mayor y de posibilitar el despido por causales de fuerza mayor la sentencia constitucional emitida por el tribunal constitucional de Bolivia la número 1088 2015 del 5 de noviembre del 2015 señala expresamente la necesidad que tiene alguna empresa de salvaguardar el interés común por encima del interés individual ante situaciones de fuerza mayor que impidan la continuidad de la relación laboral es decir esta sentencia constitucional establece que al ser totalmente insostenible la situación económica de la empresa habiendo agotado todas las medidas de mitigación posibles los despidos recién deberían ser considerados como una opción y en su aplicación sugiere dicha sentencia constitucional la 1088 que al aplicarse despidos inevitablemente al tener que aplicarse despidos para salvaguardar la continuidad de la empresa esta sentencia constitucional sugiere que primero debería despedirse al personal menos antiguo dentro de cada especialidad y respecto del personal ingresado en un mismo semestre dice la sentencia constitucional debería comenzarse a despedir por el que tuviera menos carga de familia aunque con ello se alterara el orden de antigüedad entonces esta sentencia constitucional la 1088 en su momento dio pie a justificar un despido por causal de fuerza mayor establece que realmente es ante situaciones críticas e insalvables donde ya se hayan agotado todas las otras medidas alternativas anteriores a efecto de mitigar el daño económico entonces llega una situación tan insostenible a la empresa que ya da pie a los despidos hay sin duda a la fecha varias empresas que están atravesando por esta situación que evidentemente la situación se les ha puesto muy difícil y que lamentablemente van a tener que ver el despido como una opción real para subsistir para garantizar por lo menos la fuente laboral de la mayoría y tener que desvincular a los trabajadores con menor antigüedad y con menor carga de familia y demás temas entonces es indudable y lamentablemente hay varias empresas que están pasando por esta situación cabe señalar también que en este tipo de despidos emergentes de fuerza mayor el empleador queda eximido de pagar desahucio porque este despido sería una situación totalmente ajena a su voluntad recordemos que el desahucio aplica a todos los despidos intempestivos e injustificados en este caso en particular al ser un despido aplicado por fuerza mayor totalmente ajeno a la voluntad del propio empleador exime al empleador de pagar el desahucio pero si por su decisión y objeto de colaborar al trabajador también podría pagar dicho importe pero bajo otra denominación no correspondería que aplicar un despido por causa perdón por fuerza mayor e incluir el desahucio en manera directa no correspondería entonces en este tipo de situaciones si el empleador va a dar este importe de desahucio dentro del finiquito deberá darlo bajo otra denominación bajo otro concepto y no bajo desahucio reitero que a mi criterio los despidos determinados en esta etapa inicial de la cuarentena total resulta apresurado los mismos fueron aplicados pues hay algunas empresas que no estando en una situación crítica todavía ya han aplicado despidos por supuestamente por situación de fuerza mayor sin intentar aplicar primero otro tipo de medidas a fin de garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores lo que sin duda podría llevar a posibles recursos de reincorporación futuros y la escasa posibilidad de defensa ante los mismos porque ante el Ministerio de Trabajo las empresas estas que han determinado de manera acelerada los despidos bajo el argumento de fuerza mayor deberán demostrar al Ministerio de Trabajo Realmente la situación crítica que atravesaba la empresa que ameritó esta dura decisión Finalmente reitero que la posibilidad de despido por causales de fuerza mayor queda totalmente abierta reitero que si bien es como última opción es una posibilidad cierta y real pero que debiera ser considerada como último recurso la total insostenibilidad de la empresa situación que deberá ser totalmente demostrable ante un posible proceso de reincorporación futuro a través de estados financieros facturas planillas de sueldos etcétera medida que sin embargo de no tener otras opciones debe ser tomada tiempo debe ser también tomada tiempo por el empleador a fin de precautelar el bien común por encima del bien individual es decir tratando de garantizar la continuidad de la empresa y la fuente de trabajo de la mayoría bien con esto he concluido el temario programado para hoy y habilitamos el micrófono o el chat creo que había comentado caro al inicio de la exposición para que puedan hacer sus consultas así es muchas gracias doctor gracias también a los participantes que han estado mandando durante la exposición del doctor ya algunas preguntas tengo justamente anotadas acá algunas de ellas entonces está bien si ya procedo en decirle he estado resumiendo también preguntas que tienen que ver con el mismo tema en una sola pregunta por si acaso ya entonces una de ellas es ¿qué hacemos con las bajas prenatales y postnatales que deberían emitirse en estos días? también hay una que dice ¿puede una mujer embarazada con licencia especial realizar trabajo remoto? ahora y en lo sucesivo ¿esta mujer embarazada puede tener un trabajo remoto? bien las bajas las bajas pre y postnatales deben ser respetadas ¿no? absolutamente no hay ninguna excepción es más bien una obligación del empleador de respetar estas licencias pre y postnatales eso queda claro luego las personas que gozan de licencia especial con goce de haber si pueden hacer trabajo remoto bueno si la actividad que desarrolla esta trabajadora es realmente de imprescindible necesidad de la empresa si se podría considerar de manera excepcional que estas personas realicen trabajo desde casa ¿no? pero si no es imprescindible su su actividad dentro de la empresa no es de mayor relevancia yo consideraría que que no ¿no? porque el fin de esta licencia especial es que esta persona pueda disponer de su tiempo para el cuidado de sus hijos menores de 5 años ¿no? entonces en caso de ser muy necesaria la actividad de la persona en la empresa a través de trabajo remoto sí se le podría asignar algunas horas al día para que cumpla estas sus actividades pero no el cumplimiento de una jornada laboral normal ¿no? como el resto del personal ¿no? entonces haciendo esa especial diferenciación de asignación de algunas horas por caso realmente excepcional sí se podría trabajar desde casa ¿no? pero reitero que el fin de esta licencia especial es garantizar a la mamá en este caso el tiempo suficiente para el debido cuidado de su hijo ¿no? Muy bien ya acaba otra pregunta dice ¿existe la posibilidad de dar cesantías laborales sin que esto implique despido? ¿cómo se procede con contratos que finalizan durante esta coyuntura? ¿puede un funcionario que no tuvo buena evaluación en un periodo de prueba ser desvinculado de la empresa? Bien vamos comencemos por el dentro del periodo de prueba ¿no? Bueno el periodo de prueba como bien saben ustedes solo aplica a los contratos por tiempo indefinido entonces dentro de los contratos por tiempo indefinido existe un plazo de tres meses dentro del cual la empresa debe evaluar el desempeño del trabajador y de satisfacer sus expectativas recién el día 91 ya queda consolidada la relación laboral en este en este caso habrá que considerar si el tiempo que duró este periodo de prueba el trabajador satisfizo las expectativas del empleador de ser así bueno pues ya el empleador lo asumirá como un trabajador regular y se dará por cumplido y satisfecho el periodo de prueba pero si en esta evaluación que se le tiene que hacer al trabajador no ha satisfecho las expectativas del empleador la empresa está totalmente habilitada a desvincular al trabajador dentro del término de prueba entonces si bien no se está yendo a la empresa y demás esa comunicación de desvinculación dentro del término de prueba deberá ser comunicada mediante su correo electrónico o mediante mensajes por SMS o WhatsApp a ver la forma de comunicar con la persona si está haciendo trabajo remoto de igual manera será a través de las comunicaciones que haya establecido la empresa y comunicar formalmente esa desvinculación y eso será total y absolutamente válido porque estaría dentro del término de prueba ¿cuál era la otra pregunta perdón de las cesantías y creo que licencias sin goce de haber y demás el Ministerio de Trabajo ha sido muy claro al respecto y prohíbe totalmente este tipo de situaciones se tiene que garantizar la continuidad laboral se tiene que garantizar la estabilidad laboral por tanto estas licencias sin goce de haber que algunas empresas también pretendían dar no son viables y el Ministerio de Trabajo ya se ha pronunciado expresamente al respecto prohibiendo las mismas y recordando a las empresas al empleador su obligación de garantizar la continuidad laboral y la estabilidad laboral de su trabajo una consulta doctor se puede en caso de que los empleados ya no cuenten con vacaciones acumuladas se pueden adelantar vacaciones de las gestiones futuras no ahí en ese caso yo sugeriría aplicar el tema de lo que habíamos explicado las licencias con goce de haberes con recuperación de horas porque asignar vacaciones a futuro no correspondería no sería lo más aconsejable teniendo la posibilidad de comunicar al trabajador que se le otorga licencia con goce de haberes con recupero de horas entonces al retorno al restablecimiento de las actividades normales el trabajador irá reponiendo una hora al día todas estas horas que han sido pagadas y no trabajadas a futuro hasta que pueda realmente reponer todas estas horas que nos vaya a tomar la cuarentena total pero esa sería la alternativa y no considero prudente el asignar vacaciones por adelantado otra persona nos pregunta cómo se dará seguimiento y cuál el proceso para pago de responsabilidades de pago a AFPs Caja Nacional de Salud subsidios etcétera otra tiempos de trabajo si bien las disposiciones indican que no existe descuento salarial es un tiempo que puede ser luego compensado y no retribuido como horario extraordinario y tres licencias especiales para padres de menores de cinco años por enfermedad de base perdieron toda vigencia toda vez que ya no se reportan al ministerio se pueden llegar a acuerdos internos para precautelar al trabajador y su familia bien la primera era pago de los pagos de aportes a los entes gestores no si bien ahorita lo único que está ha habido una comunicación del ministerio de trabajo es que está abierta todavía la oficina virtual en la que se tienen que presentar las planillas de pago de salarios hasta el 15 de mes no eso está habilitado y es vía virtual no hay problema pero las cajas de salud por lo menos que sea de mi conocimiento hasta la fecha no han emitido ninguna comunicación al respecto me imagino que van a tener que habilitar lo propio algunas oficinas virtuales en las que el empleador pueda presentar las planillas y cumplir con esta obligación porque se entiende de que al estar vigente la cuarentena total pues nadie está nadie se va a exponer a ir a unas oficinas cerradas a presentar esas planillas porque entiendo que las oficinas administrativas de los centros gestores también están acatando la cuarentena entonces deberemos esperar a que las cajas y las AFP se pronuncien y habiliten estas oficinas virtuales a objeto de que los empleadores puedan cumplir con esta obligación después la otra pregunta era el tiempo de trabajo como decía el tiempo de trabajo de quienes eran perdón no entendí bien esa pregunta tiempos de trabajo indican si bien las disposiciones indican que no existe descuento salarial es un tiempo que puede ser luego compensado y no retribuido como horario extraordinario me imagino que la pregunta va dirigida a que al ser un tiempo de cuarentena y que las personas están trabajando por ejemplo de manera remota y demás si no va a ser considerada ese trabajo como un trabajo extraordinario eso ahí va la pregunta me imagino bueno de ser así la respuesta es no porque la cuarentena total lo que prohíbe es que las personas o empresas continúen sus actividades dentro de sus instalaciones y evitar que sus trabajadores tengan que ir al trabajo la posibilidad de implementar trabajo remoto trabajo desde casa es precisamente uno cumplir la cuarentena total y dos tratar de que la empresa continúe con su actividad normal en la medida de lo posible entonces al estar cumpliendo una jornada laboral ordinaria desde casa se entiende que está simple y llanamente cumpliendo sus obligaciones de contrato de trabajo no deberían considerarse de ninguna manera como un trabajo extraordinario y menos que ese trabajo va a ser el remodelado como la extra entonces bien decía yo que esta posibilidad de el trabajo desde casa tiene que ser perfectamente normado por el empleador a través de un comunicado dentro del cual se establezcan los horarios dentro de los cuales los trabajadores van a estar a total disposición del empleador y ese horario pues será el cumplimiento de su jornada laboral ordinaria y de ninguna manera podría ser considerado como un trabajo extraordinario solo mil disculpas sé que hay preferencia por los mensajes pero apuntando y aclarando esa consulta nosotros somos una empresa del rubro industrial entonces la pregunta iba y bueno farmacéutica todavía entonces la pregunta iba a que porque teníamos gente durante la época inicial por así decirlo que no ha podido ir a trabajar de manera regular y obviamente se cancelan horas extraordinarias porque hacen turnos incluso trabajo en fines de semana y demás entonces la pregunta es si vía un acuerdo interno esas horas se pueden trabajar pero que no sean compensadas si yo creo que si es posible dentro de dentro de la permisiva que hemos estado analizando de los comunicados del ministerio de trabajo y demás la posibilidad abierta que deje el ministerio de que entre empleador y trabajadores se puedan suscribir convenios que regulen todo este tipo de situaciones si puede ser válido si puede ser válido y debería ser respetado por el ministerio y constituir ley entre las partes entonces si se podría considerar aquello siempre y cuando las partes así lo convengan es decir que tanto el empleador como los trabajadores consientan en aplicar estas obras extraordinarias y reponerlas a posterior entonces de ser posible ese consentimiento si es posible y este acuerdo debería quedar reflejado en un convenio en un convenio por escrito que de acuerdo a lo manifestado por el ministerio será respetado por esta entidad y también constituirá ley entre las partes bueno estamos con el tiempo límite prácticamente nos estamos extendiendo casi media hora voy a dar tal vez dos preguntas más de las que hemos estado recibiendo y quedan como 15 casi 20 preguntas que todavía he recibido como les habíamos comentado con esas preguntas que probablemente el día de hoy el doctor no alcance a responder se va a preparar un video respondiendo a todas esas cuestiones y se los vamos a enviar voy a proceder entonces con otra pregunta indican qué pasa si el trabajador no acepta tomar vacaciones y otra para el personal eventual que solo haya ejercido sus funciones menos de 20 días se tiene la obligación de cancelar el mes completo bien habíamos dicho de que el considerar dar vacaciones colectivas no era lo más aconsejable porque precisamente van a surgir ese tipo de situaciones donde trabajadores que no acepten la situación de vacaciones trabajadores que realmente velando por su por su propio egoísmo y su interés nieguen a acceder a ese tipo de vacaciones entonces por eso decíamos que las vacaciones en la medida de lo posible tengan que ser coordinadas y consensuales de manera directa e individual con cada trabajador a manera de evitar aquello bueno si en este caso en particular esta persona no acepta tomar vacaciones bueno entonces se le tiene que aplicar la licencia con goce de haberes con reposición de horas entonces si bien él no va a acceder a que todo este periodo vaya a cuenta de sus vacaciones bien él costará de una licencia con goce de haberes con obligación de reponer las horas una vez pasada esta situación y la segunda pregunta era de cuál era la segunda pregunta perdón ya corresponde a si el personal eventual ha ejercido sus funciones menos de 20 días se tiene la obligación de cancelar el mes completo bueno personal eventual entiendo que ni siquiera tienen un contrato de trabajo personal eventual generalmente es el considerado a todo trabajador que presta sus servicios por menos de 15 días en este caso en particular desconozco si habría un contrato de trabajo y demás pero el tema eventual se refiere a actividades de requerimiento extraordinario y breve desde la empresa que no amerita inclusive ni la suscripción de contacto de trabajo menos la obligación de afiliar a ese trabajador eventual a los entes gestores entonces ahí es donde no sé cuál será la situación de ese trabajador eventual pero si es eventual que con más días de los 30 días y demás yo considero que ya no es un trabajador eventual más bien debería haberse aplicado un contrato a plazo fijo y con las obligaciones de afiliación y demás yo reitero que un trabajador eventual es aquel trabajador que no presta sus servicios por más de 15 días entonces ahí generalmente ni se aplica un contrato de trabajo ni emerge la obligación de afiliar a los entes gestores pero ya pasados los 30 días o 20 días como en este caso pero no sé cuánto era el tiempo de obligación que tenía este trabajador eventual de cumplir sus obligaciones porque si era superior a los 30 días ya no correspondía haberlo considerado como eventual sino como aplicar ahí un contrato a plazo fijo muchas gracias doctor tal vez unas dos últimas preguntas y el resto dejamos para responder en video una pregunta ¿qué pasa si el trabajo que realizan algunos funcionarios como limpieza etcétera no aplica para reposición de horas ¿cómo se procede con ellos? y la última pregunta ¿existe la posibilidad de llegar a un acuerdo para reducir salario de trabajadores que ganan más sin que esto signifique despido indirecto ¿cómo se aplicaría? ¿se tiene que firmar un nuevo contrato? ¿es posible esta opción? bien bueno ¿qué pasa con la gente de personal de limpieza? que por la naturaleza de sus funciones no aplicaría la reposición de horas ¿no? bueno en este caso al no poder ser posible la reposición de horas futuras ahí tendría que sí considerarse como la única alternativa prácticamente la asignación de vacaciones ¿no? ahí es donde ahí explicar al trabajador bueno que lamentablemente por la naturaleza de las funciones que se desarrollan dentro de la empresa no sería posible aplicar licencia con gozo de haberes con obligación de reposición de horas y lo que más bien se tendría que hacer es asignar vacaciones ¿no? siempre dentro del ánimo de salvaguardar los intereses de la empresa ¿no? recordemos que el trabajador no puede estar exento ni ajeno a la situación crítica por la que todas las empresas están atravesando entonces ahí se tendrían que buscar alternativas ¿no? para considerar si en este caso la licencia con gozo de haberes no es una alternativa viable pues se tendría que considerar la toma de vacaciones ¿no? que todo este periodo vaya a cuenta de vacaciones a manera de aminorar el peso de la empresa y al fin de cuentas salvaguardar su fuente de trabajo ¿no? porque todas estas medidas al final de cuentas tienden a garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores entonces cada trabajador tiene que ponerle su parte y en este caso cada trabajador involucrado en esta actividad debería ser consciente de esa situación y acceder a que todo este periodo vaya a cuenta de vacaciones ¿no? y la segunda pregunta de la posibilidad de reducción salarial sí como habíamos expuesto dentro de la de los temas que tocábamos precisamente hay un decreto supremo el 3770 que 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 prohíbe primero prohíbe que el empleador de manera unilateral modifique el salario ¿no? reduzca por ejemplo el salario de un trabajador ¿no? eso es totalmente prohibido y evidentemente constituye un despido indirecto pero este decreto supremo deja abierta la posibilidad de que existiendo acuerdo entre partes es decir que no no es una imposición unilateral del empleador sino es un acuerdo entre empleador y trabajador se acuerde la reducción salarial ¿no? podría ser temporal o podría ser inclusive definitiva ¿no? de ser definitiva es totalmente viable formalizar esta reducción salarial acordada entre partes en una adenda al contrato de trabajo en el que ambas partes decidan modificar esta condición inicialmente pactada ¿no? de reducir el salario de trabajo ¿no? esto deberá quedar plasmado y formalizado en una adenda al contrato de trabajo y a partir de ahí ya ganará el nuevo salario ¿no? pero aquí es importante señalar lo siguiente ¿no? si se va a aplicar de manera consensuada esta reducción salarial lo que el empleador deberá hacer es liquidar hasta esa fecha la indemnización del trabajador ¿no? es decir que no vaya a perder el monto de indemnización con el sueldo promedio indemnizable que él percibía hasta esa fecha y perderlo ¿no? porque ya a partir de ahí adelante él ganará menos ¿no? indudablemente su indemnización sería menor entonces para no vulnerar ese su derecho del trabajador lo que correspondería es que se acuerde la reducción salarial se lo formalice en una adenda pero que haya una liquidación hasta esa fecha de su indemnización su indemnización entonces para efectos de antigüedad la indemnización empezaría desde cero ¿no? porque ya la antigüedad para efectos de indemnización ya estaría totalmente cancelada tiene un efecto liberatorio a favor del empleador y la antigüedad solamente se mantendría para efectos del bono de antigüedad y para efecto de la asignación de vacaciones ¿no? pero para nada más y a partir de ahí ya estando formalizada el acuerdo en una adenda al contrato de trabajo empieza a aplicar la reducción salarial ¿no? Perfecto muchísimas gracias doctor Aramayo por esta intervención nuevamente para todos vamos a hacer un video respondiendo a las demás preguntas para finalizar este evento quiero invitar a que intervenga por favor el doctor Andrés Moreno él va a dar unas pequeñas palabras y finalmente yo voy a dar también unas pequeñas indicaciones adelante por favor doctor Moreno Aló me escuchan Karo me escuchan Perfectamente Gracias bueno en principio simplemente agradecer a todos los participantes por habernos acompañado en esta mañana y obviamente también agradecer de sobremanera a Paul por haber preparado el temario del día de hoy no es fácil estructurar este tipo de charlas entonces Paul encantados perdón muchísimas gracias simplemente terminar señalando que estos son momentos delicados son momentos muy difíciles para todo el mundo lo más importante es mantenerte sano mantenerse bien cuidar a sus familias cuidar a todos los que están más expuestos esta situación va a pasar al igual que muchos temas el tema laboral es uno de los temas más candentes más importantes por la importancia que tiene para todos los que tenemos relaciones con la empresa entonces van a seguir seguro con muchísimas preguntas van a haber muchísimos comentarios etcétera y con mucho gusto podemos ir y Paul puede ir absolviéndolas con mucho detalle nada más que agradecer también obviamente a la cámara alemana por la por la invitación por habernos permitido hacer este este conversatorio y básicamente mandarles un saludo muy grande y agradecerles por toda la participación que ha sido bastante masiva muchísimas gracias Carol y una impecable gestión gracias muchas gracias doctor Moreno por su intervención por la siempre buena predisposición de estudio Moreno Valdivieso para hacer eventos con nosotros muchísimas gracias doctor Aramayo por toda la explicación ha sido una mañana muy muy explicativa ¿no? para todos los participantes a todos ustedes por participar muchísimas gracias aclarando algunas consultas vamos a hacerles llegar primeramente un formulario tipo encuesta del evento y también en este formulario les vamos a pedir que nos pasen propuestas de temáticas para eventos futuros que puede organizar la cámara en este tiempo de de que todos estamos en casa vamos a estar haciendo muchas conferencias todas ellas sin costo para todas las personas diferentes temáticas les invito a unirse a a darnos like en la página de Facebook estamos como AHK Bolivia en esa página van a ver todas las actividades que tenemos preparadas y las que vamos a ir haciendo también la grabación y el video que vamos a ver de gestionar junto con Moreno Valdivieso vamos a hacerles llegar a sus correos electrónicos y bueno por favor vayan dejando las consultas para nosotros también poder ir preparando con el doctor Aramayo la respuesta nuevamente muchísimas gracias a todos a usted doctor Aramayo por la presentación y esperamos verlos en futuros eventos de la cámara alemana que vayamos organizando muchas gracias gracias doctor muchísimas gracias el placer ha sido mí y será hasta la próxima gracias que tengan un buen resto de jornada hasta luego hasta luego muy bien muchas gracias doctor hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego gracias 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 ¡Gracias!